Él es Charlie, ya tiene en la familia más de dos años. Lo rescaté en Jocotepec cuando un borracho lo agarró a patadas y una señora me lo entregó y me pidió que lo resguardara. Es un perro muy tranquilo, es cariñosísimo. Lo tuvo mi hija durante un tiempo, pero ahorita ella se volvió ahí y ahorita adoptó a una perra muy vieja y ya se comprometió con ella. Como Charlie estaba aquí porque se había ido a Puerto Vallarta, ella le dijo que lo trajera y hablé con ella y quedamos en que si había alguien que le podía ofrecer un buen hogar, que lo tuviera como perrito chiqueado, así que está dispuesta ya por fin a darlo en adopción. Es ya grandecito, pero todavía tiene mucha vida por delante y necesita mucho amor.